Buenas tardes estimados asistentes, en esta oportunidad vamos a continuar con el primer curso de farmacología con el tema 3 de antimicóticos, antihelmínticos y antimaláricos a cargo de Sara Naila Rojas Bedoya quien es estudiante de quinto año de enfermería de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez miembro de apoyo de la comisión organizadora en la unidad de investigación de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez filialere Arequipa y además presidente de organización de voluntariado estudiantil de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez en esta oportunidad por motivos técnicos no se pudo grabar la primera parte de la ponencia motivo por el cual será narrado por mi persona en cuanto al tema de antimicóticos es importante recordar que los hongos son miembros del reino de los organismos eucarióticos que viven de forma saprófita o parasitaria en diferentes organismos y en este caso nos vamos a enfocar en los humanos el término que se usa cuando un hongo infecta a una persona se denomina como micosis esta micosis es una infección causada por los hongos siendo estos en su mayoría patógenos que generalmente son exógenos y además su hábitat natural son agua, tierra y restos orgánicos las micosis pueden clasificarse de distintas formas según la profundidad o la localización de su afección en este caso tenemos la micosis sistémica que va a afectar a nivel de vísceras y a la parte de diferentes sistemas dentro de la persona como ejemplos tenemos a la histoplasmosis, la paracoxidiumicosis, cromomicosis, blastomisis dermatitides, esporotrix schenke y coxidiumicosis y además tenemos las micosis superficiales que afectan las capas más superficiales de la piel en este caso la capa de las células córneas incluso hasta la parte de los pelos como por ejemplo pelos o uñas y por eso tenemos en el caso de la zónicomicosis, cándidas superficiales y la pitiriasis versicolor otro tipo de micosis es la micosis cutánea, esta va a afectar principalmente a capas un poco más profundas a la ya mencionada anteriormente, en este caso epidermis en que tenemos como ejemplo dermatofitosis, misetomas, esporotricosis por otro lado tenemos las micosis oportunistas que van a ocurrir cuando ocurre una disminución en el sistema inmunológico de la persona en este caso tenemos cándidas, no, aspergilius, neumocistosis, mucormicosis y criptococos para estas micosis existen diferentes fármacos denominados antifúngicos existen diferentes tipos dependiendo de la forma de administración, aplicación el efecto que van a tener y entre sus mecanismos de acción frente a los hongos tenemos en líneas generales los macrólidos poliénicos siendo su principal representante la anfotericina B luego tenemos los azoles, en este caso los imidazoles y los triazoles los imidazoles caracterizados por tener dos moléculas de nitrógeno y los triazólicos por tener tres moléculas de nitrógeno y los principales representantes de los imidazoles serán el ketoconazol y el clotrimosazol y los triazólicos tenemos principalmente el fluconazol, el boriconazol y el hitriconazol además existen otros antifúngicos como la termina fina, grisofulvina y la anistatina con otros diferentes mecanismos de acción entonces estos antifúngicos pueden actuar en diferentes estructuras del hongo en este caso tenemos una estructura que sería la membrana celular que va a ser atacada por estos antifúngicos en diferentes niveles como por ejemplo los macrólidos poliénicos, en este caso el que mencionamos que era la anfotericina se va a fijar en forma directa al ergosterol una molécula que forma parte de la membrana celular y que además asegura su estabilidad por tanto si es que esta anfotericina se fija a ese ergosterol va a inhibir su acción dentro de la membrana y por tanto se altera su integridad y se alteraría la integridad y por tanto la supervivencia del hongo por otro lado están los imidazoles como el ketoconazol este va a inhibir al citocromo B450 una enzima específica de este citocromo y que va a evitar la síntesis del ergosterol y por tanto al no haber ergosterol va a ocurrir una desestructuración de la membrana va a alterar la secuencia enzimática para producir el ergosterol de igual forma los triazoles tienen el mismo mecanismo de acción de los imidazoles o sea los azoles en general tienen el mismo mecanismo de acción por otro lado está la terbina fina el cual su mecanismo es inhibir una enzima denominada escolarinoxidasa que va más atrás que la enzima que atacaban los azoles y al inhibir esa enzima van a evitar que se forme el ergosterol y por tanto se va a desestructurar la membrana entonces los amacróleos poliénicos, los azoles y la terbina fina actúan principalmente como mecanismo de acción a nivel de la membrana celular por otro lado está la grisofulfina cuya principal función es inhibir la división nuclear alterando la mitosis del hongo como así se va a fijar a proteínas de los microtúbulos intracelulares recordando que esos microtúbulos son los principales componentes para que ocurra la mitosis para formar los usos mitóticos que van a provocar la separación de la célula y del núcleo al unirse a esta proteína van a inhibir esa mitosis y por otro lado tenemos a la flucitocina la cual se va a convertir dentro de las células fúngicas en un compuesto denominado 5-fluorobrasilo esta sustancia es un potente inhibidor de la síntesis de ADN y por tanto no va a haber una adecuada replicación síntesis de proteínas y no se va a afectar la supervivencia del hongo detallando diferentes aspectos de estos antifúngicos tenemos la anfotelesina B la forma de presentación de este antifúngico es como frasco de ampolla en 100mg por 20ml o también en polvo en 50mg o en pastillas de 10mg las dosis van a depender de la afección que se quiera tratar en el caso de la candidiasis oral se dan pastillas de 10mg por vía oral 4 veces al día después de los alimentos y cada noche por 7 a 14 días si es que se trata de una infección micótica sistémica esto se va a dar por infusión intravenosa 0.25mg por kilo de peso diario una infusión lenta en 6 horas y luego se va a aumentar gradualmente a tolerancia del paciente considerando una dosis máxima total diaria de 1.5mg por kilo de peso en el caso de una criptococosis la dosis es de 3mg por kilo de peso diario por infusión intravenosa de 30 a 60 minutos por hasta 42 días la farmacocinética de este fármaco ocurre se da principalmente a que se une a las proteínas séricas en más del 90% y su metabolismo se da principalmente en forma lenta se va a excretar por la orina durante un periodo de varios días siendo su semivida en el suero de unos 15 días aproximadamente el mecanismo de acción consiste como ya lo hemos mencionado en una unión selectiva de forma directa al ergosterol en la membrana celular del hongo por lo tanto se altera su integridad y causa una pérdida de contenido celular pues por este motivo que es un antimicótico de amplio espectro las indicaciones terapéuticas son la candida asesoral y una profilaxis y tratamiento para infecciones micóticas sistémicas potencialmente letales como las ya mencionadas puede tener algunas reacciones adversas como náuseas ligeras vómitos, diarrea escalofríos, fiedre, rigidez específicamente por una reacción a la infusión y además puede tener cefalea dolor de espalda o un exantema en el caso de los imidazoles tenemos al clotrimazol y al catoconazol la presentación del clotrimazol se da en crema 10 miligramos por gramo crema vaginal de 10, 20 y 100 miligramos por gramo óvulos vaginales de 100 y 500 miligramos y una solución de 10 gramos por mililitro mientras que el catoconazol se da principalmente por tabletas crema y champú la presentación va a depender de la afección que se quiera tratar entonces con alguna afección vaginal se usan las cremas vaginales a 1% en 6 dosis se puede hacer una crema vaginal al 2% con 2 dosis o una crema vaginal al 10% solo una dosis en el caso del catoconazol en el caso de candidiasis vaginal se da 400 miligramos una vez al día en el caso de una epiteriasis versicolor se da por 10 días una micosis cutánea de 2 a 3 semanas una micosis del cuero cabelludo de 1 a 2 meses y en el caso de una candidiasis sistémica de 1 a 2 meses también la farmacocinética de estos fármacos consiste en un metabolismo en el hígado y una excreción por la bilis el mecanismo de acción como ya hemos mencionado es de amplio espectro y además inhibe la síntesis de los lípidos de membrana en el ergosterol en la membrana celular del hongo y por tanto se inhibe su crecimiento y su supervivencia la siguiente ocasión terapéutica es el clotrimosazol se usa para dermatófitos o niquias para niquias candidiasis vulvovaginal dermatomicosis mientras que el catoconazol es para micosis sistémicas que pueden ser o también profundas micosis superficiales desafiantes que no responden a otro tratamiento o que son resistentes y también se gusta en formato de champú para la dermatitis seborreica o también para la caspa los efectos adversos en el caso de la crema de clotrimosazol puede darte un eritema un edema prurito urticaria picazón formación de ampollas descamación o irritación de la piel en forma tópica y en el caso de los óvulos o tabletas vaginales puede ocurrir un ardor leve un exantema de la piel o incluso un dolor abdominal en la región inferior en el caso del catoconazol puede haber náuseas vómitos diarrea dolor abdominal puede haber un exantema prurito cefalea mareo somnolencia en el caso de la crema puede haber prurito sensación de ardor dermatitis en el caso de champú también puede haber una sensación de ardor en el cabello o en la piel cabelluda en el caso de los triazoles estos se van a presentar en el caso de fluconazol en cápsulas de 50 100 150 200 miligramos en polvo que es para suspensión oral en 50 miligramos por 5 mililitros en un frasco en ampolla 2 miligramos por mililitro bolsas para infusión a 2 miligramos por mililitro la dosis de fluconazol en el caso de una canadide asesor esofágica de 200 miligramos por día de 2 a 3 semanas su farmacocinética consiste en que llega a una concentración plasmática máxima de 4 a 8 miligramos por mililitro después de una dosis repetidas de 100 miligramos su mecanismo de acción en este caso se absorbe que se por completo en las vías gastrointestinales y las concentraciones en plasmas son esencialmente las mismas después de su administración oral intravenosa en condenicaciones terapéuticas el fluconazol se usa para meningitis procriptococos candidiasis orofaringe y esofágica candidiasis vaginal en caso que haya fallado en tratamiento tópico y para la famosa tiña los efectos adversos del fluconazol pueden ser náuseas vómitos dolor abdominal diarrea cefalea exantema reacciones cutáneas graves o elopecia en el caso del intraconazol este es bien en cápsulas de 100 miligramos en solución oral también de 10 miligramos por mililitro esto se puede dar para dermatomicosis superficiales en la dosis de 100 miligramos por biogeral al día por 2 a 4 semanas para unicomicosis 200 miligramos biogeral por día durante 3 meses candidiasis buluvaginal de 200 miligramos biogeral dos veces al día durante un día en el caso de candidiasis oral o esofágica 200 miligramos por biogeral al día o 100 miligramos dos veces en el caso de la farmacocinética esta se va a encontrar en el plasma con una concentración aproximadamente igual de un metabolito que tiene actividad biológica esta se va a metabolizar en el hígado el intraconazol se absorbe casi por completo en las vías gastrointestinales y las concentraciones en plasma son esencialmente las mismas después de su administración oral o intravenosa se indica principalmente para canardiasis vaginal titiriasis versicolor queratitis micótica dermatomicosis superficial y onicomicosis en cuanto a sus efectos adversos se puede presentar con dispepsia náuseas vómitos de dolor abdominal estreñimiento diarrea puede haber alteraciones menstruales y ocasionalmente prurito exantema u urticaria en el caso del boriconazol este se presenta en tabletas de 50 y 200 miligramos también en polvo para suspensión moral en 40 miligramos por mililitro y una infusión de 200 miligramos por 30 mililitros la dosis se inicia con 6 miligramos por kilogramos de peso cada 12 horas por infusión intravenosa en 24 horas luego de 3 a 4 mil luego 3 a 4 miligramos por kilo cada 12 horas también de 200 a 400 miligramos por bioral antes de los alimentos cada 12 a 24 horas y luego de 100 a 200 miligramos dos veces al día la concentración plasmática máxima después de una dosis oral de 200 miligramos cada 12 horas es de unos 3 miligramos mililitro este es un antifúngico de amplio espectro que inhibe el metabolismo del esterol lo que conduce a acumulación de este en el hongo la está indicado para espregilosis invasora candidiasis esofágica y sistémica y otras infecciones por hongos en cuanto a focos adversos puede haber boca seca náuseas vómitos diarrea dolor abdominal gastroenteritis dolor en el tórax dolor en la espalda catarro exendema y prurito en cuanto a los otros antifúngicos tenemos a la terbinafina que se presenta en tabletas de 250 miligramos en solución gel o crema también en 10 miligramos su dosis es de 250 miligramos por biograr por día la farmacocinéptica consiste en que inhibe la enzima fúngica y además que se evita la síntesis lipídica que produce el ergosterol en la membrana celular del hongo resultando en alteraciones y muerte de las células se indica para tiña unicomicosis y candidiasis como efectos adversos tenemos náuseas vómitos anorexia dispepsia eructos diarrea flatulencias calambres y molestias abdominales también puede haber exantema prurito vorticaria y eritema en el caso de la anistatina esta se presenta como tabletas de 500 mil unidades gotas farales de 100 mil unidades por mililitro y una crema de 100 mil unidades por gramo y la crema vaginal por 100 mil unidades por 5 gramos su dosis es de un mililitro cuatro veces al día tras la administración oral se acumulan en las heces como fármaco inalterado la anistatina no se absorbe en la piel intacta o en las membranas mucosas además que esta inhibe la síntesis de los lípidos en la membrana celular del hongo alterando su permeabilidad se indica para candidiasis como efectos adversos tenemos náuseas vómitos diarrea y exantema en el caso de la grisofulvina tenemos alrededor de 125 500 miligramos en dosis de 500 a 1000 miligramos por bioral una vez al día después de ingerir una dosis de 0.5 gramos de grisofulvina se alcanzan concentraciones máximas la grisofulvina tiene una semividad plasmática de un día en promedio esta se va a depositar en células precursoras de la queratina principalmente en el tejido enfermo causando que la queratina recién formada se haga muy resistente a la invasión por hongos está indicada para infecciones micróticas de la piel cabello y uñas como efectos adversos puede tener náuseas vómitos diarrea sed flatulencia dispepsia además puede haber cefalea somnolencia vértigo fatiga confusión insomnio y letargia continuamos con Sara planos y los trematodos que son las duelas que son planos son cilíndricos y a la vez son reúneos ¿no? entonces primero tenemos a las caris lumbricoides y toxocaracanes ¿qué pasa con esta especie? estas se infectan al ingerir alimento o tierra contaminados con los embriones de las caris lumbricoides en el ankylostomas estos viven en la tierra y penetran la piel al descubierto una vez que han llegado a los pulmones las larvas van a migrar a la cavidad de la boca y van a ser de glúteas después de fijarse en la mucosa del yeyuno del intestino delgado los vermes adultos se van a alimentar de la sangre del hospedador es decir del humano ¿no? luego tenemos trichuris trichura la parasitosis se adquiere al ingerir los huevos embrionados en los niños por ejemplo el número de vermes de este tipo puede ocasionar colitis el síndrome dicentérico y todo incluso un prolapso rectal ¿no? suele ser bueno hay un 40% de los niños que son atendidos en los hospitales que presentan prolapso rectal y esto causa este esta especie ¿no? del trichuris trichura luego tenemos el enterobis vernacularis que es el más común esta se va a originar por las infecciones muy comunes en climas templados lo que van a sentir principalmente los niños ¿no? es un escosor intenso en la región perianal es decir en el ano y perineal ¿no? alrededor del ano no directamente en el ano entonces mientras ellos se van a rascar como son niños suele pasar que al momento de rascarse lo que van a hacer es no lavarse las manos directamente no se pueden tocar la cara o puede dar la mano a otro niño y es ahí donde se va a dar el contagio y se van a infectar más en el caso de las mujeres adultas surgen a veces saltingitis incluso peritonitis luego tenemos la trichinela espiralis esta se da por el consumo de carne cruda o mal cocida de animales infectados principalmente de los cerdos ¿no? luego tenemos a la honcho cerca volvulus esta es transmitida por las moscas del café y es la causa principal de la ceguera de origen infeccioso como podemos ver en la imagen estos son gusanos planos que siempre hemos escuchado hablar de ellos principalmente del enterobius vermicularis que es muy común que los niños suelen enfermarse con estos gusanos luego tenemos a los cestos siguiente por favor que son los gusanos planos aquí vamos a encontrar las tenias los dos tipos de tenias que es la saginata la solium luego vamos a tener el difilobitrim latum las especies de chinococos la tenia saginata es la tenia del ganado esta ocurre cuando consumimos carne de res mal cocida o cruda luego tenemos a la tenia solo que es la tenia de porcina y esta es causada también por el consumo de carne mal cocida y o cruda también ¿no? ¿por qué? porque contiene cistis cercoso incluso hay una enfermedad que se llama cistis cistis cercosis cistiles cercosis ahí lo siento luego tenemos la difilobitrim latum que es la tenia de los peces esta es causada por el consumo de su carne infestada y mal cocida introduce las larvas en el intestino de los humanos y terminan por transformarse en vermes adultos o sea se desarrollan ahí ¿no? incluso llegan a crecer de 25 metros de largo luego tenemos las especies de chinococos estas se originan por la enfermedad hidatídica la no sé si han escuchado de la enfermedad el quiste hidatídico que son los huevos en las heces de los perros que constituyen el principal origen de la enfermedad el quiste hidatídico es una infección que causadas ¿no? por esos huevos en las heces de perros y va a afectar directamente al hígado al cerebro a los pulmones incluso puede llegar al corazón entonces puede también provocar la muerte luego tenemos a nuestro al otro grupo que son los trematos que son las duelas y ahí tenemos siguiente por favor al chistosoma hematobium chistosoma mansoni chistosoma japón estas causan equistosomosis en el ser humano luego tenemos la paragonimus westernmani y otras especies de paragonimus esta también sí es conocida estas se infectan al consumir carne cruda o mal cocida de cangrejos o langostinos la enfermedad es causada por reacciones a los fernes adultos que están en los pulmones principalmente luego tenemos alacronochis indenis opistorchis vivorini y opistorchis felineus las metacercarias que son liberadas de un pez ciprínico infectado mal cocido también van a madurar hasta que se transforman en duelas como podemos observar en la imagen incluso como les digo se desarrollan se transforman en duelas adultas que se alojan en las vías biliares de los humanos luego tenemos a la fasciola hepática luego tenemos la fasciola hepática esta afecta predominantemente a los rumiantes es decir a los animales a las vacas por ejemplo no hay víboros como el ganado bovino y el ovino a las vacas o las ovejas ellos se contagian nosotros podemos desacar pero ellos se contagian o la infección tiene como punto de partida el consumo de las plantas de agua dulce que están contaminadas como los verros las larvas migratorias van a penetrar en el intestino van a invadir el hígado desde el peritoneo y se van a alojar al final en las vías biliares también luego tenemos la fasciolopsis fusqui metagonimus yokogawi y la nanofietus salmincola esta se transmite por el consumo de castañas de aguas contaminadas y de otras especies patógenas que normalmente aquí por ejemplo en Perú casi no se dan pero en el sudeste asiático sí la carne mal cocida de los peces transmite una infección y junto con otros con las otras especies de menor tamaño y se van a alojar en las vías gastrointestinales cuáles son siguiente por favor cuáles son los fármacos antihilmíticos tenemos la ivermectina el pamato de oxantel la niclosamida el prasicuantel la nitoxanida el grupo de los nitro y midazoles donde vamos a encontrar el metronidazol y el timidazol y el grupo de los desimidazoles que tenemos al mebendazol y al avendazol conocemos más al mebendazol y al vendazol para tratar estas infecciones por el minto siguiente por favor el mecanismo de acción de tanto del mebendazol como del albendazol también es similar la presentación vienen en tabletas masticables de 100 mg y en suspensión oral de 100 mg por 5 mililitros en el caso del abendazol también vienen en tabletas masticables pero de 200 y 400 mg la dosis en el caso del mebendazol 100 mg por vía oral como una sola dosis y esta la vamos a repetir de 2 a 4 semanas para prevenir la infestación en el caso de la abendazol son 400 mg vía oral diario con alimentos por 28 días los pacientes con menos de 60 kg a 15 mg por kg de peso por día entonces en el caso del abendazol es importante considerar el peso de la persona porque no solamente pueden ser adultos sino también niños ¿cuál es la farmacocinética? menos del 10% del mebendazol administrado por vía oral se absorbe el fármaco absorbido está unido a las proteínas se convierte rápidamente en metabolitos inactivos y tiene una semivida de 2 a 6 horas se excreta mayormente en la orina en el caso del abendazol después de administración oral se va a absorber erráticamente y luego se va a metabolizar rápidamente primero en el hígado luego va a alcanzar una concentración máxima de aproximadamente a las 3 horas después de ingerir la primera dosis oral de 400 mg su semivida plasmática es de 8 a 12 horas ¿cuál es el mecanismo de acción? en el caso del mebendazol interfiere con la captación de la glucosa por las células del gusano durante su metabolismo y como resultado va a provocar la muerte en el caso del abendazol va a desestabilizar el metabolismo inmovilizando y matando al gusano se absorbe y permanece en el tracto gastrointestinal las indicaciones terapéuticas para infecciones como tricocéfalos anquilostoma infestación por ascádides y los oxyuros en el caso del abendazol también pero principalmente para la enfermedad hidratírica para el quiste hidratírico que es causado por la solitaria el chinococos para la cisticercosis y para el oxyuro la cisticercosis va a atacar es una enfermedad que ataca directamente a nuestras neuronas tiene una afectación neurológica esta enfermedad se llama neurocisticercosis y al oxyuro también a las cárides que es el enterobis ferniculares las reacciones adversas dolor abdominal náuseas vómitos y diarrea en ambos en el caso del mebendazol prurito pero en pocos casos hipersensibilidad y en el caso del albendazol lo mismo mareo cefalea leucopenia exantema prurito alopecia reversible urticaria y fiebre la fiebre sí es muy común pero lo que es el mareo la cefalea el exantema o el prurito es en raros casos luego tenemos al grupo siguiente por favor de los nitro y midazol ahí vamos a encontrar al metro midazol y al timidazol la presentación del metro midazol es una caja con 2 y 50 ampolletas de 10 ml y de 200 mg y en el timidazol vienen en tabletas de 500 mg la dosis del metro midazol el metro midazol primero no debe ser aplicado directamente debe diluirse adecuadamente en 500 ml de solución glucosada al 5% entonces es importante que por ejemplo 15 mg por kilogramo de peso vía intravenosa es importante colocarlo una hora antes de la cirugía y 7.5 mg por kilogramo de peso por vientre o venosa a las 6 y 12 horas después de la dosis inicial en el caso del timidazol esta dosis por ejemplo para los pacientes que presentan tricomoniasis o giardasis son 2 gramos vía oral por dosis única y si tiene disentería mediana acceso hepático también 2 gramos por vía oral pero este durante 2 o 3 días y para una profilaxis quirúrgica de 2 gramos vía oral 12 horas antes de la cirugía la farmacocinética posee una baja unión de proteínas es metabolizado en el hígado con una vida media de 6 a 12 horas y su eliminación es vía renal en aproximadamente 60 a 80% el resto es eliminado por las heces y se excreta también en la leche materna en el caso de tinidazol su concentración plasmática máxima alcanza en 1 a 3 horas después de la primera dosis la semivida del medicamento es de 7.5 horas y en el caso del metronidazol es de 7.5 horas y en el caso del tinidazol es de 12 a 14 horas el mecanismo de acción ambos son bactericidas se metaboliza en una molécula intermediaria que inhibe la síntesis del ADN bacteriano y va a degradar el ADN existente y su selectividad se debe al hecho de que este metabolismo tóxico intermediario no se produce en las células de los mamíferos en el caso del tinidazol hay bacterias aerobias y anaerobias facultativas como las aracneas en los antinicetos o propión y bacterias que son resistentes al tinidazol y es por eso que a veces las dosis van a ser un poco mayores las indicaciones terapéuticas en el caso del metronidazol para la amibiasis extra intestinal incluyendo el acceso hepático amibiano que es causado por la entamoeva histolítica y en el caso del tinidazol para la macinitis tricomoniástica para la disentería amibiana para el acceso hepático para la herdiasis para la reducción de la población de anaerobios antes de la cirugía intestinal o ginecológica las reacciones adversas cuáles son en el caso del metronidazol los trastornos digestivos como náuseas vómitos diarrea anorexia y lo mismo para el tinidazol pero este se va a deber por el sabor metálico también nos vamos a dar cuenta por el oscurecimiento de la orina y va a haber un malestar general cefaleo marea vértigo cansancio fiebre exantema y ataxia pero esto también son casos raros luego tenemos siguiente por favor el practicuantel dentro del practicuantel como presentación tenemos las tabletas de 600 mg la dosis es de 20 mg por kilogramo de peso vía oral estas son tres veces al día después de los alimentos en un intervalo de cuatro horas la farmacocinética se va a absorber rápidamente con una disponibilidad alrededor del 80% después de la administración oral la concentración máxima alcanza de una a tres horas después de la primera dosis terapéutica y sus en mi vida es de 0.8 a 1.5 horas la expresión se produce principalmente a través de los riñones en un 60 a 80% de los casos y en las bilis de 15 a un 35% de los casos ahora su concentración plasmática va del practicuantel va a aumentar cuando el medicamento se toma con una comida rica en carbohidratos principalmente cuando se consume carbohidratos entonces la concentración plasmática va a ser bastante alta por lo tanto el efecto también va a ser alto ¿cuál es el mecanismo de acción? aumenta la permeabilidad de las células del gusano de calcio resultando en parálisis y desprendimiento el efecto es mayor en los gusanos adultos más que en los inmaduros porque recién se están desarrollando y se activan las defensas del huésped es muy importante que nuestro propio cuerpo active las propias defensas para poder combatir a 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 malestar general vértigo náuseas vómitos dolor abdominal prudito reacción de hipersensibilidad también en raros casos luego tenemos la ivermectina siguiente por favor su presentación es en tabletas de 3 y 6 mg y viene en frasco de gotas de 5 ml y 10 ml la dosis para la estrangiloidiasis es de 200 microgotas por kilogramos de peso vía oral una sola dosis y para la oncocercosis de 150 microgotas por kilogramos de peso también por vía oral y es una sola dosis es importante en ivermectina tener en cuenta el peso del paciente luego tenemos la farmacocinética la ivermectina está disponible solo para administración oral en humanos el fármaco se absorbe rápidamente alcanza concentraciones plasmáticas máximas de 4 horas después de la primera dosis de 2 mg su semirida es de 16 horas la expresión y es principalmente por las heces la ivermectina lo que hace es paralizar a los nematodos a estos gusanos mediante la intensificación de la transmisión de señales mediadas por el ácido y amino butílico que es el GABA en los nervios periféricos entonces como va a atacar directamente a los nervios periféricos de los nematodos va a hacer que se paralicen y estos ya no puedan seguir transportándose ¿cuál es el mecanismo de acción? lo que va a hacer la ivermectina es inmovilizar al nematodo por ejemplo a la onchoferca volvolus al causar una parálisis tónica de su sistema muscular periférico las indicaciones terapéuticas para la oncocercosis estroincoliriasis intestinal las reacciones adversas la fatiga estreñimiento diarrea náuseas vómitos dolor abdominal mareos sonolencia también en raros casos clúritus antema y urtica luego siguiente por favor tenemos el pamohato de oxantel la presentación viene en una suspensión oral de 750 mg y de 15 de 750 mg por 15 mililitros la dosis es de 11 mg por kilogramos de peso con un intervalo de 3 semanas la farmacocinética lo que hace el pamohato oxantel no se absorbe en las vías gastrointestinales es una es una propiedad que contribuye a su acción selectiva en los demátodos de tales días menos del 15% del fármaco se excreta en la orina en la forma original sin cambios y en la forma de metabolito la proporción mayor de una dosis administrada se recupera o identifica en las heces cuál es el mecanismo de acción también es de amplio espectro y está dirigido contra los auxilios los vermes redondos y las infecciones por anquilostomas el pirantel se utiliza en la forma de sal de pamohato las indicaciones terapéuticas para una escariosis y la enterobiosis por ejemplo para la escoriosis y la enterobiosis se han obtenido índices grandes de cura después de una sola dosis ingerida de 11 mg por kilogramos de peso hasta un máximo de un gramo el pirantel también es eficaz contra las infecciones por el ancillostoma el necator americanus también aunque se necesitan dosis repetidas para curar las infecciones intensas en el caso de los axiurus de los enterobios vermiculais es prudente repetir el tratamiento después de un intervalo de dos semanas cuáles son los rams náuseas vómitos diarrea calambres suele haber calambres abdominales mareos onolencia dolor de cabeza insomnio erupción cutánea fiebre y debilidad eso también son en casos claros y así siguiente luego tenemos la niclosamida la presentación es en tabletas de 500 mg la dosis para adultos de la niclosamida es de 2 gramos una vez administrada por la mañana con el estómago vacío eso ya lo sabemos la farmacocinética lo que hace la niclosamida es un derivado de la salicilamida parece que se absorbe mínimamente en el tracto gastro el mecanismo el mecanismo el mecanismo Es el fármaco más utilizado en el tratamiento de las parasitaciones por cestos. Bloquea la captación de la glucosa a altas concentraciones. Y esto hace que se desprenda y pueda ser expulsado. Las indicaciones terapéuticas para cualquier parasitación por el grupo de cestos. Y los RAM son molestias gastrointestinales, leyes, ¿no? Bueno, puede ser también náuseas, vómitos, diarrea. Pero, como les digo, si los pacientes presentan esas reacciones, van a ser leves, van a ser graves. Y claro que van a ser tratadas. Luego tenemos a los antimaláricos. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué son los antimaláricos? Primero debemos saber que la malaria es una infección parasitaria de mayor impacto e incidencia en el mundo. La infección es causada por parásitos protozoarios pertenecientes al género plasmorio. Y hay cuatro tipos, ¿no? Que es el falciparum, el vivax, malaria y ovale. Estas lo que van a hacer es invadir inicialmente el hígado y luego de ahí surgen los otros tipos de gusanos que son los merozoitos. Entonces, la picadura del mosquito lo que va a hacer principalmente es atacar el hígado. ¿Cuál es el ciclo de vida? El ciclo de vida, como podemos ver en esta imagen, de este parásito, del plasmodium. El ciclo de vida del parásito posee dos fases. Una que es asexual que se da en el hospedero humano, que como lo podemos observar como las flechas azules. Y una sexual que se da en el vector anopheles, que es el mosquito, ¿no? Que son, si lo pueden observar, que están con las flechas rojas. En el humano, el ciclo empieza en la fase exoeritrocítica. No sé si lo pueden observar, está enumerado, uno o dos, si seguían, por favor. En el humano, este ciclo va a empezar con la fase exoeritrocítica. Cuando por la picadura del mosquito hembra del género anopheles, como ya les mencioné, se introduce la forma infectante del parásito, que son los esporozoítos al torrente sanguíneo. Primero van a pasar por el torrente sanguíneo, que es el número uno, como lo pueden ver. Luego de los esporozoítos, migran al hígado en aproximadamente 30 minutos, o sea, es rápido. Donde logran evadir la respuesta inmune de los macrófagos de KUFER y van a infectar los hepatocitos, que es el número dos. Todos están enumerados, del uno al diecisiete. Dieciséis, del uno al diecisiete. Una vez dentro del hepatocito maduran, aproximadamente maduran en cuatro semanas, un tiempo de incubación, ¿no? Luego van a producir esquizontes tisulares, que es el número tres. Luego las especies de vivax y ovale, como les mencioné que hay cuatro tipos, las especies de vivax y ovale. Existe otra forma del parásito, que es el himnozoíto, donde lo pueden ver en el número cuatro. Estas se van a seguir desarrollando, ¿no? Como estas se desarrollan desde esporozoítos hasta su vida adulta, de estas gusanas. En el número cuatro ya es un himnozoíto, donde el parásito persiste en forma latente dentro del hepatocito y es el responsable del fenómeno de la recaída, meses después de la infección primaria. Con la ruptura de los esquizontes tisulares se van a liberar los merozoítos al torrente sanguíneo, que es el número cinco. Iniciando la fase eritrocítica del ciclo, en la cual los parásitos se adhieren e invaden los eritrocitos, que es el número seis, como podemos verlo. Y es ahí que en los eritrocitos se desarrolla el estado del trofosoíto, que pasa por un proceso de maduración, acumulando hemozoína, pasando por las formas de trofosoíto anular, que es el número siete. El trofosoíto maduro, que es el número ocho, y el esquizonte, que es el número nueve. El esquizonte va a acumular merozoítos, que ya es cuando ya estos han madurado. Y luego se rompe, que está en el número diez, como podemos observar. Van a liberar merozoítos que van a invadir otros eritrocitos para continuar con la etapa de su reproducción asexual eritrocítica del parásito. Esa es la reproducción asexual. Luego, la liberación periódica de los merozoítos, de los esquizontes eritrocíticos, van a producir los paroxismos de la malaria. Durante la fase eritrocítica, algunos trofosoítos se van a diferenciar, como lo ven, que es el número once, a la forma sexual del parásito o al gametocito masculino. Primero era toda la etapa sexual y luego, al momento de madurar, se van a convertir a la forma sexual del parásito. Luego, como ya les dije, se van a diferenciar en gametocito masculino y gametocito femenino. Al gametocito femenino lo vamos a llamar macrogametocito, que es el número dos, y al masculino, microgametocito. Los gametocitos circulantes son captados cuando el mosquito pica al hospedero durante la alimentación, que es el número 13, ahí lo podemos ver. Y una vez en el intestino del mosquito, los gametocitos se fusionan para formar cigotos. Eso lo podemos ver en el número 14. Van a formar cigotos. Y van a iniciar la parte sexual del ciglo en el mosquito. Ahora, el cigoto que se va a desarrollar, que es en el número 15, van a atravesar el intestino medio y se van a transformar en un oquiste. Ese es su nombre, oquiste, que está en el número 16. Y a través de las divisiones mitóticas sucesivas, en más o menos de 10 a 14 días, van a producir miles de esporozoitos, que luego son liberados del quiste, en el número 17. Y que van a migrar a las glándulas salivales, desde donde pueden infectar al humano para reiniciar el ciclo. Si no se da un tratamiento oportuno, como ven, este ciclo va a seguir siendo repetitivo. Siguiente, por favor. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo el mosquito, una vez que ha picado a la persona, se hospeda en el huésped. Y lo primero que va a hacer es entrar al hígado. Y va a formar los esquizontes, el esquizonte tisular y el linozoito. De ahí lo que van a hacer es lo mismo. Este es como un resumen de todo el ciclo de la picadura del mosquito. Entonces, en la segunda imagen, nosotros vamos a observar cómo es que ataca al hígado y va a hacer que esta infectación se siga produciendo. Va a vivir en el hígado para seguir desarrollándose hasta que sea adulto. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos a los fármacos antimaláricos. Principalmente tenemos la cloroquina, la mezfloquina, la primaquina y la quinina. Lo que van a hacer estos antimaláricos es erradicar este gusano. Antes, muchas veces el tratamiento va a ser directamente ya hepático. Y a veces incluso cuando se ha dado en el primer momento la picadura, también es mucho más rápido el tratamiento, de hecho. Y cuando ya llega al hígado, de hecho, el tratamiento va a demorar. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con la cloroquina. En la cloroquina viene una presentación de tabletas de 200 mg. La dosis es de vía oral, 400 mg como dosis única semanal. La farmacocinética, después de una dosis oral, de la primera dosis oral, la biodisponibilidad de la cloroquina es del 89%, aunque existe una considerable variación interindividual. Las concentraciones plasmáticas máximas llegan a alcanzar de una a dos horas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es activo contra las formas eritrocíticas, ¿no? Como hemos visto el desarrollo desde los eritrocitos, entonces lo que va a hacer la cloroquina es atacar directamente las formas eritrocíticas. Y el plasmodium vivax, el plasmodium malaria y la mayor parte de las cepas, que es el falciparo, no previenen las recaídas debido a que no tiene actividad sobre las formas exoeritrocíticas. Es decir, tienen que ser en el primer momento, en la primera etapa, es decir, en el primer siglo, porque hay pacientes que son tratados a tiempo, sí, pero muchas veces vuelven a recaer en esta infestación. Entonces, ahí este virus se vuelve más resistente. Entonces, es donde la cloroquina lo que hace es, lo que la cloroquina va a hacer es no prevenir las recaídas. Detiene las crisis agudas y prolonga el periodo entre el tratamiento y las recaídas. Esto en el caso del plasmodium vivax y el plasmodium malaria. Las indicaciones terapéuticas, como supresión y tratamiento del paludismo, principalmente, para la artritis reumatoide también, y para los fármacos antireumáticos, el lupus eritematoso, sistémico leve y discoide. Luego tenemos las reacciones adversas, que comúnmente, no como cualquier otro antihelmítico o antimicótico, va a presentar dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Pérdida de peso, sí, sí es normal que el paciente presente, se note, ¿no?, que el paciente al consumir la cloroquina haya perdido peso. Visión anormal, en pocos casos, deterioro de la percepción de colores y la opacificación de la córnea. Es decir, va a bajar la vista, pero estos son raros casos, pero sí se han dado. Siguiente, por favor. Luego tenemos la melfloquina. Su presentación son en tabletas de 250 mg. La dosis es por vía oral de 750 mg en mayores de 45 kilogramos de peso. Para la profilaxis antipalúdica, al menos para una distancia de 1 a 3 semanas en el área endémica, es de 250 mg por vía oral como dosis semanal única, desde una semana antes de la exposición y hasta dos semanas después de dejar el área endémica. Esto, entonces, quiere decir que la melfloquina va a prevenir, ¿no?, el contagio. La farmacocinética. Las concentraciones se alcanzan luego de su administración oral entre 6 y 24 horas, después de una dosis oral de 250 a 1.250 mg. Su biodisponibilidad en forma de tabletas de 85% de la formulación en solución se incrementa con alimentos, principalmente con los alimentos, ¿no? El mecanismo de acción es para, como es un antipalúdico, va a guardar relación estructural con la quinina, destruye las formas eritrocíticas asexuales, es decir, en la primera etapa del ciclo sexual, del plasmodium vivax y del plasmodium malaria y de la mayor parte de las cepas del falciparum. Tiene una semivida, bueno, una vida media larga de 21 días. Indicaciones terapéuticas para un cuadro agudo de paludismo por el falciparum, plasmodium falciparum, con resistencia a los antipalúdicos convencionales. Y es una profilaxis, un tratamiento de prevención contra el falciparum resistente a fármacos múltiples en quienes se considera que existe riesgo alto por la enfermedad. Dentro de los RAMS, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Lo común, con la diferencia que, bueno, aquí puede haber somnolencia o insomnio, algunos trastornos del sueño. Pérdida de equilibrio, vértigo. Esto cuando el paciente consume o pasa de consumir una dosis oral de 300 mg hasta 1250 mg, ¿no? Cuando el paciente ya consume, este, por vía oral, toma esas dosis, en altas dosis, si va a presentar pérdida de equilibrio o vértigo en algunos casos. Siguiente, por favor. Luego tenemos la primaquina. Su presentación son en tabletas de 7.5 mg. Dosis es un tratamiento radical de 15 a 30 mg por vía oral, por día, con los alimentos. Durante 14 a 21 días. La reducción de la población de gametocitos del Trasmodium falciparum de 45 mg por vía oral con los alimentos como dosis única. La farmacocinérica, lo que va a ser la primaquina, se absorbe rápidamente, o bueno, esta se absorbe rápidamente en el tubo digestivo. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan de una a dos horas tras la toma de la dosis, y a partir de ese momento van a disminuir rápidamente, con una medida de eliminación de 3 a 6 horas. El mecanismo de acción, como es una aminocinolona, es activo contra las formas exoeritrocíticas. Es decir, lo que va a ser la primaquina es actuar en las recaídas de esta infestación del Plasmodium vivax y del Plasmodium ovale. Va a prevenir la transmisión del Plasmodium falciparum. Las indicaciones terapéuticas, que es una curación radical de las recaídas en la infección por Plasmodium vivax y del Vane, y va a ser un tratamiento adyuvante de la infección por falciparum, es decir, por los gametocitos. Dentro de los RAM tenemos también lo común, náuseas, vómitos, malestar abdominal, cefalea, mareo. Y si se consume en dosis altas, puede generar una leucopenia o una granulocitosis. Luego, siguiente por favor. Y por último tenemos la quinina. Su presentación son en tabletas de 300 mg y también vienen en flasco ampolla de 600 mg por 10 mililitros. La dosis para el tratamiento del paludismo vamos a iniciar con 20 mg por kilogramos de peso mediante una infusión intravenosa a pasar en cuatro horas. Y luego continuamos con 10 mg por kilogramos de peso cada 8 a 12 horas después de la primera dosis, ¿no? De la dosis de carga. Para el tratamiento del paludismo también, después de las primeras dosis, 600 mg vía oral después de los alimentos cada 8 horas durante 7 a 14 días. Esto también podemos, bueno, depende de qué tan avanzado esté la infestación de la malaria y se puede dar junto con la pirimetamina y con la sulfadoxina vía oral. Esto en el segundo día. ¿Cuál es la farmacocinética? El mecanismo de acción es casi totalmente absorbido en el tracto gastrointestinal y los niveles cérdicos máximos se alcanzan en aproximadamente de una a tres horas. El mecanismo de acción es un antipalúdico. Incrementa la respuesta de la tensión muscular a un estímulo máximo único, pero prolonga el periodo refractario del músculo de tal manera que la respuesta a la estimulación tetánica va a disminuir. También va a disminuir la excitabilidad de la placa motora terminal, con lo que reduce la respuesta a una estimulación nerviosa de repetición y a la acetilcolina. Los efectos analgésicos similares a los obtenidos con salicilato sobre el dolor articular y muscular y cierta actividad antipirética. Las indicaciones terapéuticas es eficaz contra el plasmodium falciparum con resistencia a otros antipalúdicos y una curación radical de las recaídas del paludismo por el plasmodium vivax. Entonces la quinina va a actuar directamente con el tipo de malaria falciparum y vivax. Sus reacciones adversas como cefalea, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, hipersensibilidad. Esta se va a manifestar como exantema, urticaria, pruritorrubicundes. En estos casos son raros, lo que sí el paciente puede presentar al ingerir estos antimaláricos es el vértigo cuando se consume en altas dosis, incluso acúfenos y hasta sordera. Pero como les digo, son raros los casos. En el caso de los antihilmínticos, su reacción adversa principal van a ser las molestias gastrointestinales, pero leves. A veces va a sentir debilidad, fiebre, debilidad y si son aplicados en cremas, erupción cutánea. En el caso de los antimicóticos, una de las reacciones adversas principales pueden ser los pruritos, ¿no? Como normalmente vienen en cremas, entonces va a generar el rash cutáneo. Y bueno, siguiente por favor. Me parece que terminamos aquí. Eso sería todo con respecto a elmínticos, antihilmínticos, antimaláricos y antimicóticos. Gracias. Muy bien, agradecemos a nuestra ponente Sala Rojas por su participación. Ahora, ¿alguna pregunta por parte del público asistente? Gracias. Muchas gracias. 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 parece que no hay preguntas agradecemos a todos por su asistencia el link para el post-it se va a colocar en el chat y recuerden que el post-it se cierra en 20 minutos gracias y los esperamos en las siguientes ponencias de la semana buenas noches